Arriba Malena Arriba Malena Tú siempre bailas prenda ¿Qué pasa Malena? Que estás tan egoísta Malena, Malena ya No me deja ni acercar Porque Malena, Malena ya La Malena se enfada Porque dicen que yo he mirado A otra nena Vi de lado Me has dejado todo arañado Que no, que no, que no queda Malena Malena, Malena Que está tocando prenda Arriba Malena Tú siempre bailas prenda ¿Qué pasa Malena? Que está tan egoísta Arriba Arriba Malena Arriba Malena No me deja ni acercar Porque Malena, Malena ya La Malena se enfada Arriba Malena Yo a nadie que yo he mirado No me he sacado Los aires de los guas Arriba Malena Que está tocando prenda Que pasa Malena Que está tocando prenda Que pasa Malena Que está tocando prenda Que pasa Malena Que está tan egoísta Arriba Malena Que está tocando prenda Que pasa Malena Que te queda sentada Arriba Malena Tú siempre bailas prenda Que pasa Malena Que está tan egoísta Arriba Malena Que está tocando prenda Que pasa Malena Que te queda sentada Arriba Malena Tú siempre bailas prenda Que pasa Malena Que está tan egoísta Arriba Malena Que está tocando prenda Que pasa Malena Que te queda sentada Arriba Malena Tú siempre bailas prenda Que pasa Malena Que está tan egoísta Malena 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 Música Malena Malena ¡Gracias!